del libro de la sabiduría las almas de los justos están en las manos de dios y no les alcanzará ningún tormento los insensatos pensaban que los justos habían muerto que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción pero los justos están en paz la gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad después de breves sufrimientos recibían una abundante recompensa pues dios los puso a prueba y los halló dignos de sí los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable en el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos y el señor reinará eternamente sobre ellos los que confían en el señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado porque dios ama a sus elegidos y cuida de ellos palabra de dios del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús le dijo a la multitud si alguno quiere acompañarme que no se busque a sí mismo que tome su cruz de cada día y me siga pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá pero el que la pierda por mi causa ese la encontrará en efecto de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo se destruye por otra parte si alguien se avergüenza de mí y de mi doctrina también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga revestido de su gloria y de la del padre y de la gloria de los santos ángeles palabra del señor muchas gracias por formar parte de este canal un día más no te pierdas los vídeos que se publican diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja el evangelio del día y algunos datos de interés sobre la iglesia católica así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdame compartiendo mis vídeos con familiares y amigos esto fue despertar con dios gracias 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 gracias